de igualdad tu nombre cuál es pedro luis malte pedro luis malte muévete loco ahí bien de bien como la cosa no sabe vino más heavy que edwin como que tú te llevas muchacha que se ve el asco y no en la cadena que él está arriba en la segunda planta y no se perdieron porque las mujeres bonitas nosotros regalamos la cadena tú me la vas a regalar en serio y me molesté porque sentía como que mi dinero no valía y qué pasó después de eso después de la cadena la compré no me la regaló y tú trabajabas en la joyería si trabajo totalmente todavía trabajas en ese sitio sí porque la tienda de mi papá así cualquiera regala oye pedro yo estaba trabajando ya llegó y ya le gustó la cadena y yo le dije te la regalo y ella dijo en serio tú me vas a regalar ella no creía que yo se regala y yo sí yo te la voy a regalar y se la regale y hay cuántas cadenitas así tú ha regalado esa sola la única cadena y no te habían inspirado ninguna otra muchacha bonita regalarle cadena no pero no dijiste que a las mujeres bonitas porque ella fue la única bonita que llegó pero a mí para mí la más bonita que las que han llegado oye él será loco pero sabe dónde dice peligro que no puede hablar mucho porque ya está tú te vas a pagar manda tema modelo cuando venga y eso fue lo que pasó claro después tuvimos en contacto y me invitó como tres veces a salir a tres veces le quedé mal le quedaste mal y a la cuarta fui y dónde fueron fuimos a para pasar como que se llama no no fue sambil porque tú de él trabaja sí pero yo cuando él me volvió me invitó fue a una disco nosotros fuimos claro y aquí lo ustedes dos solos aquí lo solo y anda una prima mía fuiste llevaste una primita para que te cuidara ya entonces qué pasó en esa discoteca bailaste con él baila el que no soy yo y él no sabe bailar y para que la discoteca el canto también el que canta no probé la pregunta mía aquí no es ya que no va con eso pero ella sí esto se fueron a la discoteca claro allá estuvo conversando pero no ese día no fue que nada que ver no le diste amor ese día no que día fue que le diste el primer beso el primer beso eso fue en febrero pero que después la que fue cual salida en la quinta ya y dónde fueron ustedes muchos lugares pero bueno pero dónde fue ese primer beso donde fue donde estaban el primer beso fue en el malecón en el malecón ya fueron al malecón tú lo invitaste a él yo le invité te pregunto él me invitó y fueron al malecón y allá desde que tú lo viste llegar le diste un beso no y cómo fue el me lo robó fue te lo robó y te gustó ay sí cuando tu papá lo vio qué pasó oye y porque lo vio y qué tenía él cuando tu papá lo vio tú andabas así con el pelo largo suelto en trenza tenías trenza llegaste a la casa y que tú le dijiste a los viejos no que me gusta hacer me gustaría ser novio de su hija y salir con ella y eso y no te dejaron salir ese día no ya ok y ahí se pelearon se pelearon se pelearon en tu casa contigo porque no me mataron porque era grande y qué pasó entonces aquí es por ejemplo duraron ustedes sin con amores pero sin permiso de la casa duramos como tres meses y qué y qué sucedió entonces que se convirtieron en pareja a los tres meses te lo aceptaron el novio claro me lo aceptaron pero aceptaron y qué tiempo duraron de amores siete meses siete meses y a los siete meses se casaron claro y por qué un problemita qué pasó a los siete meses me entregaron porque ella era virgen entonces usted sabe y yo práctica la robé y entonces le di lo de ella me la llevé por una cabaña el tritín y allá fue el tritín tú puedes definirme el práctica por favor pero más o menos en detalle como fue ok ok esta te la llevaste y ellos se dieron cuenta que fuiste a ellos se dieron cuenta no sé cómo fue que se dieron cuenta entonces que ya no está borinando me dijeron tiene que tiene que tiene que hacer responsable de la muchacha que y por saber cómo usted la conoció a ella y ahora y tú solo dijiste a tu papá no 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 pero más cuenta cuando llegaron de ese lugar tú sólo contaste a tu mamá y tu papá no precisamente no como llegamos sino como a los tres días que tú le dijiste pero yo tengo confesión mamá le dije ya qué pasa que digo tu mamá mi mamá lo tomó normal porque eso es una cosa en otro mundo un médico ya fueron al médico claro y qué datos tenías en ese momento tenía 18 ya y fueron al médico tu mamá te llevó al médico y allí en el médico le di te dijeron lo que había confirmado no ya pero ya tú sabía confesar y entonces qué te dice tu mamá de él a mi mamá todavía no no que dije que tal y a tu papá se lo dijeron si mi papá hace lo que mi mamá diga no me diga y que entonces quién fue que llamó aquí en tu papá o tu mamá lo llamó a él mi mamá porque mi papá todavía no lo había sabido no lo llamó y y conmensa con él y llegaron a un acuerdo esa fue la conversación que estuvieron contigo y tú qué hiciste en tu casa entonces nadie yo le dije a mi papá también que tengo una novia que tengo que ser responsable con ella y mudarla y qué te dijo tu padre que él me apoya en todo aquí no a él se le va la loquera de vez en cuando se pone serio y a dónde se fueron a vivir ustedes después de eso nos fuimos viviendo de mi abuela y de ahí entonces no no fuimos comprando trates y hasta que vivimos solos ya vives solos sí y hace qué tiempo de eso hace ya un año y pico un año y quiero que él canta que lo que él canta que él canta que él canta dice música urbana dembo la línea de guason por ahí y la exacto y la joyería él sigue trabajando en la joyería del papá claro ahí es donde tú trabajas sí actualmente sí y la música también bueno los martes va a posición de juego de una vez a ver qué corre el tiempo de acuerdo el tiempo corre cuando yo le diga la palabra bien usted me va a decir algo le iba a decir que él tiene el proche que él tiene tiene la misma letra de bien de bien de cual el proche que tiene tiene la misma letra de bien de bien así va el tiempo corre cuando diga la palabra bien 12 bien se puede tiempo y una vez se baja ella ten cuidado con sacarla por uno de solito es por arriba que tiene que darle para arriba con todo se puso ella ponte más de frente mío para que todo lo vamos a ver ahí bien ella subiendo el primer limón ellos parece que se conocen bien por la piel y por su lado cuidado para la batata la batata de todos los concursantes que vienen señores es la batata y pierda eso es increíble bien el primer limón primero vamos al segundo limón ella va a ser con rapidez porque ya entiende que tiene que ganar esos chelitos esos 10 mil se lo quiere llevar ya pago a ley eso miren el tipo el dibujo buscamos esos 10 que son 10 que es el segundo limón que viene bajando ahí pedro y amy dos de iguales son los martes los martes están aquí un domingo y vienen ahí a a concursar en este desafío de pareja de bien de bien vemos a amy en mi se ha bajado con su loco y le ha hecho caso si mira como ella lo ha aguantado y viene ya subiendo el tercer limón pedro un muchacho joven en serio es estudiante es trabajador de todo lo que dice la verdad lo único que trabaja donde viene subiendo el último limón viene bajando ahí la batata hinchada que tienen todos los concursantes de bien de bien no entiendo que es lo que sucede pero ya viene el tercer fondo tiempo veamos la repetición de batalla no vemos la repetición es lo que ya comenzaron a tratar de subir los sumores rápidamente esta parejita comenzó con muchísima rapidez ellos se conocen muy bien la gente de cual ella y que chévere viene subiendo el segundo limón águilo en la batata hinchada no dimos cuenta que hicieron el tiempo de los tres limones